¡Tiene buena pinta esto! ¡Ok, familia! ¡Piensas! Déjalo que salga de una vez Es todo energía o no lo ves Déjalo que salga de una vez Es todo energía o no lo ves Por eso prendo y observo Déjame un momento Aprendo rápido Yo ya los cazo al viento Todo muy lento Si me concentro Antes hacía caso Pero ahora vivo contento Todo se marcha Si se acaba la alegría Es una historia interminable Y se veía Que solo duele Si en el coro está la herida Y eso no se cura Si no hay sueños en tu vida Es una batalla Que siempre será perdida No quiero una escalera Que me ponga entre sus filas Voy a mi bola Y eso es lo que me motiva Que sudo tanta tinta Que aunque muera Escribiría Y no me canso de sangrar Todo lo que escribo duele Luego me quiere apuñalar Y no me canso de vibrar Cojo este micrófono Lo rompo No me quedo en arena No te canto una balada No es lo mismo Que una letra al corazón Que te leje en la hada Un parpadeo, una mirada Es una canción Que te ayude a no pensar en nada Pero esto aquí no acaba La magia no se obtiene Sabes cuando empieza Pero nada la detiene Solo una melodía Como la luz del día Algo que brille tanto Que haga que todos sonrían Déjalo que salga de una vez Ok familia Un poquito de ruido Dice así Mira, mira, mira Déjame que duela Quiero sentirme vivo Detrás de cada letra Hay algo que ha ocurrido Por eso mi música Siempre ha sido Lo que me da fuerza Cuando no veo el sentido Y vengo Pero siempre me entretengo Entre tonterías Tengo Tango para rato Me sobra energía Y vuelvo A darle vueltas a lo mismo Y volvería Copia de la copia De la copia En un mal día Déjame que ande Entre las sombras No sé nada más De lo que te cuenta mi música Hago la pregunta Y espero que se responda Ya son muchos años Y sin seguir sus modas Hoy nos levantamos Suena buen reggae Vengo con mi gente Sonando once again Dale al corazón Donde le gusta que le den Y esto es lo que pasa Si me junto con mis friends Dejaron que salga de una vez Ok familia Es todo energía O no lo ven Déjalo que salga de una vez Es todo energía O no lo ven No, 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 no Claro que sí familia Toma ya Un poquito de arriba Esto era una mesa Esto es un dos por uno Un tema con mi hermano Chusterfield Y un tema con mi hermano Deca Se lo vais a encontrar en internet Yes, da igual Los en el área Díselo Ok Siguiente Muy buenas Peñitas Soy Rick Rocket Y vengo a traer un tema Que en verdad O sea tenéis que pensar Como si fuera un árbol yo He hecho el tema Pensando como si fuera un árbol Así que os quedéis con la movida ¿Vale? Se ha puesto la contracción Díselo Dile, dile En el bosque encuentras la verdad y toda la movie No estás en la ubi No, no, no hacen falta cables Para conectarnos con las nubes Nube, nube ¿Quién se atreve a rajarme? Tengo animales que suben Sube, sube Siempre hay hijoputas que quieren Mátame para su disfrute Ey Lo sabes Estamos para que respire el planeta No estamos para que nos maten Ya hagáis mil millones de libretas La verdad es que no entiendo nada La raza con todas las naves No van a poder respirar Cuando ya todo esto, esto se acabe Ey Ahora imagina Que yo te esprima Te quito la vida Me hago libretas con ellas Para que todos escriban Ahora sí Sí Cogeros bien fuerte Porque van por todas las familias Sí, sí, sí Ahora suspiras Luego se olvida Pero consirva Ey Ahora imagina Que yo te esprima Te quito la vida Me hago libretas con ellas Para que todos escriban Ahora sí Cogeros bien fuerte Porque van por todas las familias Sí, sí, sí Ahora suspiras Luego se olvida Pero consirva Ese plan Que tienen los humanos van Arrasando todo el clan Son el problema desde que están No sé si seguirán Pero si siguen se ahogarán Rompen el buscle del planeta Esto es global y lo ves normal Ey, ey Que alguien me ayude No dejes que me hagan un mueble también Ey, ey Somos la clave del bosque Si no me escuchas que te den Somos quiseremos salvación La nación es nación La nación no lo sabe por qué Por qué Atraigo el agua y el aire Toda nadie sin mí no respira Lo sabes o qué Ey, atraigo la acuación de los Mem, ey Al pasar de los pájaros Mem, ey Algo absurdo así ¿Qué? Ey Así no lo pagas Si crees ¿Qué? Somos suficientes Si ves, ves Ven metalizando a la peña Lo que no queda más leña Lo ven, ya no ven Ya Lo ven, ya no ven Ey Ahora imagina que yo te exprima Te quito la vida Me hago libretas con ella Para que todos escriban Sí Cogero bien fuerte porque va por todas las familias Ahora suspiras, luego se olvida Pero que os sirva Ey Ahora imagina que yo te exprima Te quito la vida Me hago libretas con ella Para que todos escriban Ahora sí Cogero bien fuerte porque va por todas las familias Sí, sí, sí Ahora suspiras, luego se olvida Espero que os sirva Creo que sí, ¿no? ¡Claro bien! ¡Sí! 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 ¡Bárbale! 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 Yo, yo, yo Pazola Peñuqui de Barna El tiempo que no he estado por aquí Yo, el puto Kid Dice El que se sepa los coros Dice Yo El niño fantamea en frente de sus familiares Mis preliminares son brutales cuéntales Bastante que sube pa' lo poco que me sabe Me gusta lo suave y abusar de los rivales Sube el fader De niño me junta un senegalés Fumo flores No tengo mucho más de lo que ves Ilegales Porque la ley no es eso que Puta, quiero ver al rey viviendo con miles en un mes Que te follen Tú no eres mi hermano, yo lo sé De diez que te oyen Solo uno te cree Pierdo la conciencia pa' ganar algo de fe Poco bailan en el parque Luego encima de un parque Pilla el corte Respeta mi nombre De enero a diciembre Yo esa puta ya la... Como molde No quiero a un alcalde Vivo como siempre Con las cuatro cosas que ya sé No sacaría estas letras si fuera famoso No sacaría estas lágrimas sin estos ojos Los piso y no poso Respeto a los presos Ahora todos veis el panorama vergonzoso Estos artes Se huelan kilómetros Trap cantan mil Aunque luego lo vivan dos Luego se graban un Macintosh Le rezo a mi madre No adiós Papasón Pilla tu el bajón Mira que vasón Tengo diez gramos guardados pa' un apuro en un cajón Seis millones de personas que no tienen intención Yo empezaba el desayuno Otro acababa el... Necesito tres papeles pa' escribirme una canción Tú estás con la que tú quieres Y vives con depresión Sois adictos a la tele Y me habláis a mi de adicción No vas a ver en la tele Lo callo en el ca... Pon la canción otra vez Que la fluidez no frena Estoy en casa de un colega Grabando un tema El micro quema Y eso que no queda na' Mirando por la ventana Esperando que algo suceda Rezo por mi madre Por mi abuela Y no se queda El dinero es lo que menos vale en esta puta vida Deja yonkis en la esquina Y familias en la escalera Da pena Desde un penal Se escuchan con su fuera Llevo tres malas rachas A ver si llega la buena Primo pagando condena Por vivir la realidad Y tú sentado en el sopa Esperando que te hagan la cena Creo que no sabes lo que vale una persona Y hay manifestantes que están pagando condena Loco yo también estuve en la manis de Barcelona Y las pelotas te goman Las disparabas Una mala solución Te vuelve a llevar al problema Toque de queda Bajan furgones en cadena Cuatro moratones duelen Pero no te frenan Son casi centenares de poli No me dan pena Está llena de puta en la cena Todo es mentira El que te chupa la polla Y te copia luego te tira Estoy en casa al Nero Buscando ritmos nuevos A ver si alguno me motiva Pero esta puta vida No merece ni contarla Cuida más tu firma De que fardas Hay niños en la calle Que ya ven lo que hay detrás Y ese poli antidisturbio No sale sin bufarfarla El gobierno manipula la noticia Al publicarla Por mi que todo arda Y se vaya a la mierda No pienses en las mentes Que perdemos en la yarda No vengas a contarme Que los yonkis fuman hierba A mi me falta el aire Y me lo fumo Te meto dos patrones En lo que va siendo uno No te meto fantasmadas Como el que cuenta y no estuvo Ahora todo representa Pero no vale ni uno Delirio en el botellón Te mazo con el desayuno Grábame ese callejón Y esa toma Tomar por culo Busca un edificio en llamas Que eso impactará seguro En esa madre con dos hijos Hipoteca y sin escudo Yo Da pena Desde un penal Se escuchan gritos fuera Llevo tres malas rachas A ver si llega la buena Primos pagando condena Por vivir la realidad Tú sentado en el sopa Esperando que te hagan la cena Creo que no sabes Lo que vale una persona Y hay manifestantes La mala solución Te vuelve a llevar al problema Toque de queda Bajan furgones en cadena Cuatro moratones duelen Pero no te frenan Son casi centenares de poli No me dan pena Está llena de putas la cena Todo es mentira El que te chupa la polla Y te copia luego te tira Estoy en casa el nero Lo sabe hasta su vecina Buscando algún ritmo nuevo A ver si este sí me motiva yo ¡Ruido! ¡Venga te va! ¡Ruido! Ok Tenemos a Diabolic Kid Rick Rocket Rick Rocket y Tato Ya sabéis Votar al que más os haya gustado ¡A tope!